Una palapa de la cooperativa Ischiat de la comunidad de señor en Felipe Carrillo Puerto ardió en llamas presuntamente por un fuego que fue provocado por personas aún desconocidas. El hecho se registró a la madrugada de hoy, aproximadamente a la 1 con 20 minutos en la alcaldía cuestionada. En el lugar se observó fuego y por la densidad de la fumarola se expandía ante el intento de ciudadanos que con cubetas en manos intentaban sofocarla. De acuerdo con los datos se trató de una palapa de la cooperativa Ischiat dedicada al turismo comunitario, el cual personas desconocidas ocasionaron el fuego que se propagó por todo lugar hasta dejarlo en cenizas. El cuerpo de bomberos sacudió sin embargo, no hizo mucho pues la palapa se había consumido en su mayoría. La ayuda de los pocos ciudadanos fue determinante, logrando el control más tarde. No se reportaron víctimas salvo pérdidas materiales, del cual se calculan, oscilan en los 150 mil pesos.